Y si ve, y de mi para ti no es mal porque si chiquita Yo sé que todavía no me quieres a mí, porque lo noto en tus ojos mi amor Tal vez será que me dejaste ya de amar, tal vez será que te encontraste otro amor Tal vez será que te olvidaste ya de mí, tal vez será que no te importa más mi amor Yo sé que todavía no me quieres a mí, porque lo noto en tus ojos mi amor Yo sé que todavía no me quieres a mí, porque lo noto en tus ojos mi amor Tal vez será que me dejaste ya de amar, tal vez será que te encontraste otro amor Tal vez será que te olvidaste ya de mí, tal vez será que no te importa más mi amor Yo sé que todavía no me quieres a mí, porque lo noto en tus ojos mi amor Yo sé que todavía no me quieres a mí, porque lo noto en tus ojos mi amor ¡Qué manera eh! ¡Baila Luz! Yo sé que tú no... ¡Échale bonito! Seguimos con música ¡Suena! Se dejó venir la pollerita nueva ¡Se baila! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Combia! Fernando Velázquez, Sergio Velázquez, que mire el troncón ¡Ay! ¡Eso es moderno! Te vine a buscar morena, se te voló a pensar Te vine a buscar morena, se te voló a pensar Aquí traigo la pollera que para ti yo compré Aquí traigo la pollera que para ti yo compré Arreglate pronto, negra Cuida bien tu cabellera Quiero ver cómo te queda Que la cumbia no se espera Con tu pollarita nueva, mi bonita te verás Quisiera la cumbia, verá que todos admirarán Quisiera la cumbia, verá que todos admirarán Arreglate en partonera Cuida bien tu cabellera Quiero ver cómo te quedan Que la cumbia no se espera Te vine a buscar morenas, este tipo lo pensé Te vine a buscar morenas, este tipo lo pensé Aquí trago la pollara que para ti yo compré Arreglate en partonera Que la cumbia no se espera Cuida bien tu cabellera Quiero ver cómo te quedan Arreglate en partonera Cuida bien tu cabellera Quiero ver cómo te quedan Que la cumbia no se espera No se espera Al copa Javier Un saludo Aire la vieja Pura bonita ¡Vamos! 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 Me gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y nos dejan bien tontos cuando le vemos al guernudo con su mini minim con su mini minim con...? ¡Vamos! Mira la linda chica con su mini minim miren detrás de vos cuando camina se le ve algo sexy con su mini minim oh 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 salta el tierno con su mini minim ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha sido de tela, que se pone linda chica para provocar los ojos Me ha sido de tela, que se pone linda chica para conquistar Así no más tranquilo, porque amamos la cumbia para ti A papi no le gusta ver la chica sin su mini Y él se pone nervioso cuando se le marca el bikini Con su mini mini, flacas gordas Con su mini mini, oh 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 Con su mini mini, saltos piernudos Con su mini mini, y las caderudos Mire la linda chica con su mini mini balda Y miren detrás de Bexy, cuando Camila se le vio el do sexy Con su mini mini, flacas gordas Con su mini mini, oh 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 Con su mini mini, las saltos piernudos Con su mini mini, y las caderudos Me ha sido de tela, que se pone linda chica para provocar los ojos Me ha sido de tela, que se pone linda chica para conquistar Y desde la mesa del seri, porque de ahí somos Una conjunta de Bexy Negra parrandera ¡Ánimo! ¡Ay mi negrita baila esta cumbia! En una noche de cumbia, me encontré una parrandera En una noche de cumbia, me encontré una parrandera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera La parrandera bailaba, cumbia, y gritaba que bajé Cumbia, que bueno bailaba, cumbia, que bueno baila mi negra Cumbia, que rico mueve los pies Cumbia, que bueno baila mi negra Cumbia, que rico mueve los pies 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 En una noche de cumbia, me encontré una parrandera En una noche de cumbia, me encontré una parrandera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera Es conocida en el pueblo, como la negra parrandera Avanzamos, se lo miramos Y el ritmo sigue Venga a ver, me compré un carro fantástico Pláanlo bien, la carrocería es de plástico Y no se vayan, que no han visto lo mejor Quiero un plan que suena como sirena De un toro para el sol Quiero un motor que falla, se lo lleva en yuca La gente de la Quintemilla, el saludo Una ilusión y una vista panorámica La defensa luce bien pero metalica Y las llamacas hacen cola pa' subir Quiero un plan que suena como sirena Tengo un plan que suena como sirena Quiero un plan que suena como sirena Tengo un plan que suena de miedo Y esto lo puedo hacer reír Vengan a ver, me compré un carro fantástico Danlo bien, la carrocería y el cien plástico Y no se vayan, que no a mi son lo mejor Tienes la acción que suena como si era el adulto de corazón Tienes la acción que cuente y mira como canta esta canción Torre, pam, tu, pam, pa, ropa, tome, pa, torre, pam, tu, pam, pa, ropa, torre, po, po, po ¿Y sé qué dice? Torre, pam, tu, pam, pa, ropa, torre, pam, tu, pam, pa, ropa, torre, po, po, po ¡Chane, nino! ¡Chane, nino! ¡Baila Luz! Vamos a bailar el ritmo movidito Yo tengo ganas de gozar La pareja se me ve muy sabrosito Baila todo con ese compás Agarro de la mano y de brindito Se come para adelante y patrón Luego se cuentan y se van derechitos Y el resto vuelven a empezar Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Ritmo Alexander, que anda muy contento Soltero, viejo Vamos a bailar el ritmo movidito Yo tengo ganas de gozar La pareja se me ve muy sabrosito Baila todo con ese compás Agarro de la mano y de brindito Se come para adelante y patrón Luego se cuentan y se van derechitos Si el resto vuelven a empezar Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Así era que no, así era Así era que no, así era Su, 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 jeje Vamos a bailar el ritmo movidito Yo tengo ganas de gozar La pareja se me ve muy sabrosito Baila todo con ese compás Agarro de la mano y de brindito Se come para adelante y patrón Luego se juntan y se van derechitos Y el resto vuelven a empezar Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo calado Vamos a bailarlo con ese compás Ritmo movidito, ritmo regalado Vamos a bailarlo ya Ritmo movidito, ritmo regalado 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 Dulce compré, dulce es a mi nena Y un besito que ella me dará Dulce compré, dulce es a mi nena Y un besito que ella me dará Y si quiero una oportunidad Con los dos y las tendré A mi chica siempre le debo dar Y ella me dorará y por eso Dulce compré, dulce es a mi nena Y un besito que ella me dará Dulce compré, dulce es a mi nena Y un besito que ella me dará Y si quiero tener esa risa No tristeza ni dolor Yo conteste a ella y lo tendré Conozco si nada más y por eso Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Sale dulce, sale dulce Para bien, se saludo Pero no véanlo, con sabor Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Si quiero tener zumo por siempre Y zumo correspondido Debo darle un dulce en la boquita Y con eso nada más y por eso Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Si quiero tener zumo por siempre Y zumo correspondido Debo darle un dulce en la boquita Y con eso nada más y por eso Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Dulces compré dulces a mi nena Y un besito ella me dará Así era que no, así es, así es Y con piel Perdón Ay, perdón mi espalda ¡Vale! Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Si quiero tenerse amor por siempre Y su amor que he respondido Le voy a darle un tos en la boquita Y con eso nada más y por eso Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Dulces compré, dulces a mi nana Y un besito, ella me dará Ay, quedó dulces a mi nana Mira, 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 mira Y viene la puerta, el grupo que viene Y nos da la mesa del ser Para ti Déjame esa noche decirte que te amo Déjame llenarte Te abrazo, déjame mirarme en esos ojos Y ve Dios Como la luna a mí se va Que yo soy feliz Besándote, enredándome en tus noches de pasión Y a tus besos de la salva muerte me hace volar Al universo de la ilusión Déjame decirle a todos que tú eres mía Que yo soy tu vida Que yo soy tu vida Que por mí respires Que soy tu alegría Y que si me moriría Y que si me moriría Que con menos de un escándar Te armo a las estrellas que han sojado el cielo Y que no hay remedio Porque a mi lado Encontraste el amor Te recordamos Que yo soy feliz Besándote, enredándome en tus noches de pasión Y a tus besos de la salva muerte me hace volar Un universo de la ilusión Déjame decirle a todos que tú eres mía Que yo soy tu vida Y que por mí respiras Que soy tu alegría Y que si me moriría Y que si me moriría Déjame decirle a todos que anda rumbo a las estrellas Que soja del cielo Y que no hay remedio Porque a mi lado Encontraste el amor Y sin duda alguna los únicos Porque vamos a ir a cumplir Pues a ti Este mismo Encontraste el amor Y el Guarmo La fila Para bailar la cumbia, se necesita un buen trago de ron Cuando te veo negra, se me albarota todo el corazón ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Parejito, sin censura Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Para bailar la cumbia, se necesita un buen trago de ron Cuando te veo negra, se me albarota todo el corazón Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor, cumbia de mi tierra Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor Cumbia sabrosa que me enseña Cumbia del amor Lo mejor de guardarropa yo me tengo que poner Y tiene peña y corte de besa, ya no queda muy bien Me vestiré de mezquilla, de camisa y el pantalón Para parecer vaquero y darle esa pantalla no Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad Y a la primera que toquen con la se ha querido bailar Y a la primera que toquen con la se ha querido bailar Vente chiquita bonita que amó no queriendo vámonos para atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a estar mamá Vente chiquita bonita que amó no queriendo vámonos para atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a estar mamá Al Deportivo Balurka, saludos, baila Lo mejor de guardarropa yo me tengo que poner Y tiene peña y corte de besa, ya no queda muy bien Me vestiré de mezquilla, de camisa y el pantalón Para parecer vaquero y darle esa pantalla no Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad Y a la primera que toquen yo la se ha querido bailar Y a la primera que toquen yo la se ha querido bailar Ay, eres chiquito bonita que amó no queriendo vámonos para atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a estar mamá Vente chiquito bonita que amó no queriendo vámonos para atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a estar mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a tu mamá Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Deja robarte un besito porque aquí de frente nos va a tu mamá Así es, así es Pasajeando de la San Luis el ranchito a los pa' tardes a vos Y se dejó venir el yaquí ¡Ejé! Vente chiquita bonita como no queriendo vámonos pa' atrás Yo soy el yaquí nacido sonora y son muy alegres no lo deje negar Porque me como mi hueco capaz que luego la cumbia me voy a bailar Yo soy el yaquí nacido sonora y son muy alegres no lo deje negar Porque me como mi hueco capaz que luego la cumbia me voy a bailar Que bailen yaquí nacido sonora y son muy alegres no lo deje negar Pero que bailen yaquí nacido sonora y son muy alegres no lo deje negar Esa morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco y si ella no sabe la voy a enseñar Esa morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco y si ella no sabe la voy a enseñar Esa morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco y si a ella no sabe la voy a enseñar Que baile Jackie, que baile bonito, pero que baile con mi solito Que baile Jackie, que baile bonito, pero que baile con mi solito Oye, ¿y qué onda es? Para los novios, saludos especiales, para los novios muchas felicidades Pues a la crumbia, por favor Que baile Jackie, que baile bonito, pero que baile con mi solito Que baile Jackie, que baile bonito, pero que baile con mi solito Que baile Jackie, que baile Jackie, que baile Jackie Ok mis amigos, buenas noches, vamos a iniciar por acá noche de grabación Conjunto el mes de presentes desde la mesa del serie A toda la gente que apoya nuestra música, mandamos el saludo De esta manera iniciamos yo por nombre, baila, baila esta cumbia Dice, suénale Siento algo que me mueve, un ritmo Que empecé a bailar, le tomen Todas sus parejas, todos Vamos a bailar, baila Baila esta cumbia, mueve Mueve la cumbia, todos Las manos en el twitter Grita con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo Sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo Que empecé a bailar, le tomen Todas sus parejas, todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve Mueve la cumbia, todos Las manos en el twitter Grita con locura ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otra cumbia, un ritmo! ¡Cale, saco! Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo Que empecé a bailar Tomen todas sus parejas, todos Vamos a bailar Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve Mueve la cumbia, todos Las manos en el twitter Grita con locura ¡Eh, eh, 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 eh! Así como hace la entidad, porque amamos la cumbia Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo Ritmo sin igual nadie, se quedan sentados todos Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo Algo que llaman por nombre de la niña de madres Ánimo, venga, échale esta cumbia, ritmo Avanzamos, cumple La niña nariz tiene sazón 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 Es la que me peina, es la que me baña Es la que me moja si se quedan Es la que me empaña Es la de su madre, una más que se tira Es la que me entera, dueña de mi vida La niña nariz tiene sazón 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 La niña nariz La niña nariz La niña Noris, la niña Noris La niña Noris tiene sazón La niña Noris tiene sazón Es la que me peina, es la que me baña Es la que pebo que se queda, es la que me baña Es la de su madre, es la más consencida Es la que me tela, dueña de mi vida La niña Noris tiene sazón La niña Noris tiene sazón La niña Noris, la niña Noris La niña Noris, la niña Noris La gente del Zaguaro, la Quinta Emilia, saluditos Para Margarita y Fabián, muchas felicidades Ay, quedó quietos, quietos, quietos Ahí le presentamos este tema, llegó por nombre La niña Noris, compadre, por ahí Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Voy a cantar mi relato Con la negra y con la pan Voy a cantar mi relato Con la negra y con la pan En el pueblo de Molatos Se vuelve un hombre Caimán En el pueblo de Molatos Se vuelve un hombre Caimán Y se va el Caimán, se va Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va Caimán Se va pa' la barranquilla Los que comen ese animal Es digno de admiración Los que comen ese animal Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma el trago un serrón Come queso y come pan Y toma el trago un serrón Y se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va Caimán Se va pa' la barranquilla Lo que come ese animal, el signo de admiración Lo que come ese animal, el signo de admiración Come queso y come pan, y toma tres bucerrón Come queso y come pan, y toma tres bucerrón Y se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla, se va el Caimán Se va a quemar, se va pa' la barraquilla Me gusta bailar la cumbia, ese maldito animal Me gusta bailar la cumbia, ese maldito animal Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Y se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla ¿Para dónde? Y... ¡Síganla bailando! Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barraquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va el Caimán Algo de los amas que estaban solucidos Se dejó venir la mallita Se baila Pa' allá, guitarra Dale, pa' ahí, otra U-A U-A Y allí viene esa linda manita Le gusta la coupcia, le gusta bailar Yo la quiero porque es muy bonita Porque me acompaña todo Todo lo que sí, voy para hermosillo Ahí viene la mallita Y voy para la mesa Y voy para San Bartolo Porque es muy bonita Y voy para El Realito A todas morning Y voy para El reych Bondi Ahí viene la mañita Y voy para Santa Rosa Vamos para San Bartolo Porque es muy bonito Vámonos para la mesa, chuchis Queso es muy duelo Gente de la victoria, saludos A la Tremenda Exalti, viejona Aquí las vaguitas y el realito lo bailan sabrosito Cartacota, sabrosa ¡Que sepa! Y los mayos me dicen Juanito con mucho cuidado no te puse mal Yo le digo que no hay problema porque esta es mi vieja y me pereza que si voy para el vacío Ahí viene la mallita, voy para la nuevo, me gusta bailar Y voy a los altares, que es muy bonito Y voy al palo verde, a todo lugar Y voy para la mesa, ahí viene la mallita Y voy para San Bartalo, me gusta bailar Vamos al realito, porque es muy bonito Vámonos para el tazajal negra Así es, uno tazajal La gente de San Pedro saludó ¡Cale bolita! Y voy para el musillo, ahí viene la mallita Y voy para la mesa, me gusta bailar Y voy para San Bartalo, porque es muy bonito Y voy a la victoria, a todo lugar Y voy para el perrecho viejo, ahí viene la mallita Y voy para Santa Rosa, me gusta bailar Vamos para la nueva, porque es muy bonito Vámonos para las minitas, a todo lugar A la gente de la colorada, al tremendo que le haga el saludo A la gente de la selva, un baile se realizó A todos los animales, en distinción se les hibridó El océano, el cantinero, el mesera del jaguar Una banda de zorrillos vino de lejos a amenizar De pronto a la medianoche, me agarré y me dijo el yo Cambiamos todos pareja, para que empiece la diversión Cambiaron todos pareja, aquella era un reventón La rica y el elefante bailaron y fueron la sensación El chango con la jirafa, la sebra con el caimán La libré con el gorila y también el orangután Estaba ya amaneciendo y no se quiere sentar De pronto dijo el contorro, se baila y va a acabar Por favor que no se acabe, que fuera sin gritar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar El chango con la jirafa, la sebra con el caimán La libré con el gorila y también el orangután Estaba ya amaneciendo y no se quiere sentar De pronto dijo el contorro, se baila y va a acabar Por favor que no se acabe, que fuera sin gritar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar ¡Amen, las manitas arriba! ¡Eh, bailando! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sop! ¡Eh, eh, eh! ¡Sop! ¡Sop! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Amigos, pues, sigan lo bailando, síganse divirtiendo Dice Chucucha Ese es un ritmo muy sabrecito Ese es el ritmo de Chucucha Cuando un conjunto toca bonito Cuando ese ritmo te hace gozar Ándale cérdida y ándale suave Pa' que la gente se anime más Porque ese ritmo tú bien lo sabes A todo mundo le va a gustar A la tremenda Zaira Montico Chucu, chucu, baila Así es, así es Ese es un ritmo muy sabrecito Ese es el ritmo de Chucucha Cuando un conjunto toca bonito Con ese ritmo te hace gozar Ándale y orden pita le suave Pa' que la gente se anime más Porque ese ritmo tú bien lo sabes A todo mundo le va a gustar Ese es el ritmo muy sabrecito Ese es el ritmo de Chucucha Cuando un conjunto toca bonito Con ese ritmo te hace gozar Ándale y orden pita le suave Pa' que la gente se anime más Porque ese ritmo tú bien lo sabes A todo mundo le va a gustar A toda la gente que apoya la música Conjunto hermanos Un saludo Ese es el ritmo muy sabrecito Ese es el ritmo de Chucucha Cuando un conjunto toca bonito Con ese ritmo te hace gozar Ándale y orden pita le suave Pa' que la gente se anime más Porque ese ritmo tú bien lo sabes A todo mundo le va a gustar Al tremendo bolacho Gente de Rancho Grande ¡Saludos! Chuc, chuc, chucu, 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 chucu ¡Chuc! Familia Cruz Gente de la Mesa del Seri Yolva y Deniz Todo ese tiempo que me miras Que me miras Y que me miras Y yo hace tiempo que te miro Que te miro Y que te miro Que me miras con muchas ganas Que me siento desmotivas Pero no existe ni un cable Que conecte nuestras vidas Cuando estoy cerca de ti Siento que necesitas Vamos a pasar las corrientes Para sentirme en el bar Electricidad Que te quiero dar Y que me quieres dar Electricidad Besos de pasión A los hermanos grandes Para que sigan bailando El segundo Soy cubano Un bonito infinito negra Pa' que le baila Y de verdad Y de verdad Es el segundo Confundible Para el mundo Ayuda Y de verdad ziehen San Marco Tú hace tiempo que me miras, que me miras, y que me miras Y yo hace tiempo que te miro, que te miro, y que te miro Me miras con muchas ganas, que me siento desmotivas Pero no existe ni un cable que conecte nuestras vidas Cuando estoy cerca de ti, cinco teletribas Vamos a pasar las corrientes para ser de verdad Electricidad, que te quiero dar, y que me quieres dar Electricidad, besos de pasión, lo digo, lo digo Ay güey, ahora aguántalo a gusto, síguelo bailando Para allá, para acá, para acá, para allá Electricidad, que te quiero dar, y que me quieres dar Electricidad, besos de pasión Electricidad, besos de pasión, lo digo, lo digo, lo digo A bailar, a bailar A bailar, a bailar Baila a luz Era un grupo de gente, que discutía Acercate los ritmos, nuevos que hay ahora Después de discutirlo, hubo un veredicto La cumbia es la cumbia, la cumbia es la tumbadora Y para las morenas, para las güerilcas, para los que están bien Para las chaparrillas, a los enamorados, para los que están tristes T peace, que gobernados, que Stanislavski Para las cumbiamberos, que somos Como cumbiamberos, que somos Como cumbiamberos, que somos Como cumbiamberos, que somos Saludos a todos los cumbioneros de Hermosillo Suave, 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 suave ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así nomás! ¡Tranquilo! ¡Venidito, mamí! ¡Censura! Era un grupo de gente que discutían Acerca de los ritmos nuevos que hay ahora Después de discutirlos Hubo un veredicto La cumbia es la triunfadora Y para las morenas, para las güeritas Para los que están bien, para la chaparrita Le tocaremos cumbia A los inmemorados Le tocaremos cumbia Para los que están bien, para el mundo Le tocaremos cumbia ¡Cumbia para todos! Como cumbiamberos que somos Como cumbiamberos que somos Como cumbiamberos que somos ¡Vaya baile! ¡Vaya baile! ¡Vaya baile! ¡Vaya baile! ¡Vaya baile! Yo por nombre, la María Cristina Algo que suele y se me hable sabroso Se lo enviamos Échale, suena en el ritmo ¡Avanzamos! Y es el ritmo Y es el ritmo Y es el ritmo que venden desde la mesa del serie ¿Acaso hay otro? Pero con muy Y el sabor ¡Ay! Es el ritmo que tú me quieres, María Cristina Es el ritmo que tú me adoras, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina No se lo cuentes a nadie, María Cristina Sí que nos acusaremos, María Cristina Cuando se entere tu padre, María Cristina En la ciudad del vacío María Cristina En la ciudad de Bogal 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 No, 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 muchos besitos Arriba no hay un cerrito Cerrito Por que no hay una coquillita Cerita Arriba no hay una burrita A ver esa gente que está sienteíta Vengas a perderlo sabroso Porque no aguanta tu piel ¡Ejé! ¡Ay! De verdad ¡Cala negra! ¡Cala negra! Ritmo con sabor ¡Cala buena! Suave, 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 suave Arriba no hay una burrita Arriba no hay un cerrito Haciendo las coquillitas Arriba no hay una burrita Porrita El tremendo vino, el tremendo vino ¡El saludo! Áño, continuamos con música ¡Yo sí bailo con las feas! Se las vamos a compartir en esta noche ¡Síguela bailando! Te gusta jesucito rey es una marometita nada ¡Ah! ¡Dice! Te mando al palo verde de esta noche Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Porque con la fea no falta el cariño No falta el dinero, por eso la quiero Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Cuando baila cumbia, ella se alborota Rebota y rebota como una pelota Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Porque con la fea no falta el cariño No falta el dinero, por eso la quiero Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Cuando baila cumbia, ella se alborota Rebota y rebota como una pelota Yo si bailo con la fea Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Yo si bailo con la fea Yo no dejo de bailar Al tremendo Rafael Bernal, al tremendo Orlando El saludo, fea, pero muy solinero Cacá, lecinito, chale bailar Yo si bailo con la fea, llevo por nombre Mira nomás algo de los temas bien trínsicos Que todo para todos ustedes Saludando a la gente que anda bailando Gente de Mazocagua, el saludo a la gente de Pesqueira El saludito a la gente del Tronconal Tengo por nombre, talento de televisión ¡Bumbre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bailaralalalalala ¡Bailaralalalalala ¡Sale Charly! ¡Bailaralalalalala ¡Bien! ¡De tu corazón! ¡Sale, sal, sal, sal! ¡Oh, bueno, no, no! No tiene alcantar pero muy buena nosa Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero con su sensación No tiene alcantar pero muy buena nosa Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero con su sensación Aquí está la cumbia y con el conjunto mucho mejor Y aquí está la historia de una mamita en televisión Que con su tercero supo ganarse la admiración Entre los actores la simpatía por su espanto Y entre las actrices la antipatía por la raza De que su talento fuera su cuerpo y no su valor Marejito, marejito, mami, oye esto Suave, suave, suave Para mí me salguito A ver esa gente que está sentada, venga, se va a bailar un sabrosito Ritmo Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero con sensación Al ejecutivo de arte dramático el embrujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquisto Así fue la estrella más destacada dentro del show No canto en la escena donde había canto solo doblo No lloro en la escena donde había llanto pues no lloro Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Así, 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 así ¡Para Margarita y Fabián, muchas felicidades! ¡Y eso! ¡Baila, clavodía! ¡Baila, baila! ¡Baila, clavodía! ¡Baila, baila! ¡Muy simple, ¿verdad? ¡Bien! 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 ¡Gracias amor! ¡Baila, clavodía! ¡Baila, baila! ¡Baila, clavodía! ¡Baila, baila! Así es, así, así, así ¡Baila, clavodía! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Baila, clavonera, baila, baila Baila, clavonera, baila, baila Parejito, parejito Porque amamos la cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Y esta, 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 esta voy en una fiesta, barachando contigo Cuando a mitad de la fiesta el disco se me rayó Y esta voy en una fiesta, barachando contigo Cuando a mitad de la fiesta el disco se me rayó El disco se rayó Súbele, que súbele, que súbele a la boca Súbele, que súbele, que súbele un poquito Úbele, que llévere, que llévere, que ya Bueno que está Ese disco se rayó Ese disco se rayó Que subele, que subele, que subele la aguja Que subele, que subele, que subele un poquito Que subele, que subele, que subele, que subele un poquito Y sigue el ritmo Aquí les traigo esta cumbia que tiene ritmo y va y ven Vamos a bailarla y a gozarla como es Porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad Y ahora voy a explicarles como la deben bailar Hay que mover la cadera al mismo tiempo que rosa con los pies Pero como hace la nena para bailar con paz de la follera Hay que morderse los labios al mismo tiempo sin ojos de guiñar Hay que ponerle emoción y en esa forma tienes que cantar Ven, ven, vengan Ven, ven, vengan Aquí les traigo esta cumbia que tiene ritmo y va y ven Vamos a bailarla y a gozarla como es Porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad Y ahora voy a explicarles como la deben bailar Hay que mover la cadera al mismo tiempo que rosa con los pies Mira con base la nena para bailar con paz de la follera Hay que moverte los labios al mismo tiempo que un ojo de guiñar Hay que ponerle emoción y en esa forma tienes que cantar Ven, 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 vengan Ven, 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 vengan Ven, 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 vengan Ven, 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 ven Correa Y qué onda es Baila, baila, baila Uy ¡Viva! Parejito, parejito, con sabor A las primas de yo, allá en Santa Rosa, mandamos un saludo Y síguelo bailando ¡Hola, Andrea Valle! ¡Hola, Andrea Valle! ¡Hola, Andrea Valle! ¡Claro! 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 ¡Censura! ¡Rimo! ¡Claro! 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 ¡Eso! ¡Gonchita! ¡Esa gente de la quisierinia! ¡Baila! ¡Compadalida, señora esposa! ¡Eso! ¡Esa gente de la mosca! ¡Un saludo! ¡Esa cualunica! ¡Baila la bailarina! ¡Se, se, se, se! ¡Seguimos! ¡Se llama la diablo! ¡Sí! ¡Alejandro García! ¡Alejandro García! ¡Eso verás! ¡Hey! 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 ¡Juena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ni un día! ¡Hey! ¡Gracias!